¡Vamos a agarrarme la p***, weón! ¡Estoy asado, loro! ¡Después, después! ¿Qué? Juggernaut está listo, Freddy. Sí, 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 sí. ¡Estoy asado! Quiero subir mi medalla, p***. Y estas mierdas me paran cagando. Si fueran legales, mierda y guardia. ¿Dónde estaría, weón p***? Porque yo no soy inmortal, we p***, para guardiar todo el juego. El ítem que voy a sacar, hermanito, va a ser un ítem. Se va a ser esto, weón. Malestrom. Malestrom, Manta. Malestrom, Manta. Ya es, nota perdido, nota cancelado. Ya tengo mi toco. Ya tengo mi toco. Ya te he perdido, ya te he cancelado. Nota perdido, nota cancelado. Aaaaah, puta, justo, hermano. Justo me libré ahí, weón. Me mato a este perro, hermano. Me mato a este perro, ya tengo, ya tengo, ya tengo esta idea. No puedo ir a matarla, es que estaba aquí en torno. Uh, quizás en quólOO? 해서 o p***? Of course. Is it ciu it to status? Un it. Ok. ¡Suscríbete! Maquita como siempre, yo informando como van las cosas, terrible Maquita ¿Dónde estás? ¿Por qué tengo que enterarme que te está moriendo en tu coche? El parador, Josué, huevara, huevara, donó 10 besitos, gracias Así que a tu N, Diego, Aguilar, alcalde, dicen Maquita, todo huevondira Compadre, te hablo de Lerera, fracasado, globoterrajeo, mostrando Europa Y África, globoterrajeo, mostrando... ¡Eso! ¡Vamos, seguimos, seguimos! Ya tengo el Chave, ya, con chasumadre, estoy asado, ¿eh? El parador, la gorda, botica... ¡Gordita, hermosa! ¡Gracias! ¡Suscríbete a mi me gusta mucho, estoy fijando un chico con el base atorado a nuestro pelo Pero necesito concentrarme y excitarme, así que ponle su home a la cama Dispaca la lengua, mientras tienes como una tortuga con los ojos cerrados Imaginándome a cura que ya llegan mi esposo y nos padea el este peón ¡Rapemos, rapemos, rapemos, chicos, rapemos! ¡Aunque el parador no, un gran nomadero no 50 besitos, gracias! Si ese titulara te mollas con ese empane X de 0, lo lejos solo al SKXD ¡No! 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 Puta meñafo, causa ¡No! Puta, dije, me morí, huevón esta justo descargó la firme loguita no me salveo acá tengo que reventar chico el parador alexander gremory pacher reto no 50 vecinos gracias buenas tardes marcarios soy nuevo en tu canal ya que te conocí por tus grandiosas jugadas 10k de mmr espero poderlas verlas en vivo estas viendo ahorita peps me hacen el día xd estas viendo mis jugadas 10k hermano estas viendo mis jugadas 10k 1 compadre no me hagas voltear compadre no me hagas voltear porque te va a re vente pedre te dije que no me hagas voltear compadre te dije que no me hagas voltear brudas te dije que no me hagas voltear se va quieto no me hagas voltear no me hagas voltear el parador no es un gran mal aeroná sin tantito gracias el pueblo recién tu cuerpo al estrey ango aatar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos ronando! ¡Estamos ronando! ¡Estamos ronando! ¡Estamos ronando! ¡Estamos ronando abajo! ¡Confirme! ¡No! ¡Yo rompo! ¡Yo rompo! ¡Yo puedo romper! ¡Puedo romper! ¡No! 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 El sapa! ¡Bien el sapo! ¡No! 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 ¡El sapo! ¡Bat!! ¡Bat!! La reforma de ladisnuelo... ¡El sasuble ! ¡No! 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 el sapo lo salva mucho no tira a primera esta primera pez papá salgan de ahí el sapo va el sapo va a salgan de ahí ah su madre gente ese shaker nunca me habilita hermano no quiero ver más este juego este juego me está enfermando no quiero ver más este perro no quiero ver más este juego gente este juego me está enfermando me está quitando esta mierda soporta estos chupapingas no puedo no puedo con esta gente de mierda tú crees que estas mulas han sacado centro verde force te apuesto que nadie te apuesto mira pues esta bestia yo decía por qué el arbolito no tiene force ni por qué no hice otro verde mira la otra mula mira que chuchas el árbol con linken porque tiene linken gracias mamá gracias 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 y que